SPACE PRESENTA Llegó la fiesta que estabas esperando Yo bailé en los 80 y 90 Entradas sin cargo de 22 a 0 horas Además, reencuentro Radio Horizonte FM 94.3 con Quique Matavos Además, reencuentro El Cilan Yo bailé en los 80 y 90 Viernes 7 de Diciembre, 22 horas Ya sabés, en vísperas de feriados, Retro SPACE Informate en el 4-280-5338 o en www.complejospace.com.ar SPACE, Avenida Calchaquí 3100, Quilmes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!